buenos días chicos y bienvenidos al canal hoy es día 7 de octubre del 2023 y esta tarde parto para logroño con el objeto de hacer mi segundo tramo de la ruta francesa del camino de santiago esta vez haré en una semana el tramo logroño burgos los que habéis visto los vídeos anteriores pues inicié esta aventura en ronces valles haciendo el tramo hasta hasta logroño y como mi idea es usar espacios de puentes o mini vacaciones de una semana lo iré haciendo por tramos para paulatinamente irme acercando a santiago de compostela e incluso después pretendo llegar hasta hasta finister y nada pues este vídeo es un poquito para enseñaros lo que llevo en la mochila y cómo preparo mi viaje quería comentar es que bien bueno tengo ya casi y sin casi 59 años pues he descartado el asunto de ir a albergues públicos compartir literas y tal primero porque no quiero molestar a nadie pero también por los pues por estar también tranquilo con lo cual voy a estar yendo a hostales casas rurales que dispongan de habitaciones con baño individual y esa es la manera que lo voy a ir haciendo por tanto por la manera en que lo voy a hacer no necesito llevar todo en la mochila porque voy a usar el servicio de correos que me va a ir trasladando pues una pequeña maleta de cabina de avión entre los distintos lugares tapas con lo cual yo la mochila lo que llevo es lo necesario para el día de la jornada por tanto digamos yo no tengo las limitaciones que los más puristas hacen cuando tienen que llevar la casa a cuestas con todo he dicho esto pues pues ahora os enseño las cosas que yo creo que son imprescindibles y que a mí personalmente me han venido muy bien llevar bueno aquí podéis echar un vistazo a todo lo que tengo por aquí preparado para llevarme y bueno voy a empezar por lo primero por el calzo mirad llevo unas zapatillas de trekking son de la marca salomon x pro ya las usé en el primer tramo las tengo ya bien domadas y la verdad es que a mí me van fenomenal y nada sin ningún problema y por otro lado pues adquirí este estas sandalias y jodín pues vienen fenomenal en cuanto llego a destino me las pongo ya no las suelto hasta que me han puesto así pues con ellas voy por el lugar de destino para visitar el sitio en fin salir a tomar algo tal y me descansan mucho los pies de la jornada tener en cuenta que cada jornada son cinco o seis horas caminando que por mucho que sean cómodas estas zapatillas como veis son bueno muy cerradas y a mí me encanta que luego pues mis pies respiren eso sí no me quito los calcetines parezco un turista alemán por aquí varias cositas por mirar llevo un pañuelo que me pongo al cuello que era de mí de mi mujer holguita y bueno pues por un lado por un tema sentimental y porque además es práctico lo llevo conmigo luego para que veis una cartera con las chaves y tal y varias camisetas técnicas en total llevo por lo que veo 5 son cuatro son de manga corta y una de manga larga aquí detrás están los pantalones llevo unos pantalones cortos unos pantalones largos desmontables con lo cual los puedo hacer cortos y unos pantalones largos total tres pantalones que llevo para las mañanitas que suelen ser fresquitas por la zona de castilla león pues llevo un chaleco un poquito más abriguito y como cosa ya más más potente digamos pues una especie de corta vientos polar y tal con capucha en manga larga pero vaya que yo creo que de sobra bueno aquí por aquí veis la ropa interior llevo varios boxers calcetines de trekking sin costuras una toallita de microfibra para si me de lavaros en una fuente o lo que sea por aquí veis que llevo mis gafas de sol bueno por supuesto las credenciales y la concha de santiago una lebreta para apuntar con pensamientos notas lo que cosas así una bolsita de frutos secos que me recomienda siempre mi cuñada litos que lleve y bueno pues pues más cositas un paraguas me encanta llevar paraguas pero también llevo el típico capote capote que me cubre a mí ya la mochila luego varias bolsas para para hacer independizar y tal distintas cosas en la mochila una riñonera que es donde meteré las cosas de valor irán siempre conmigo un mini botiquín que veis aquí donde llevo pues bueno compré es una especie de pack y bueno lleva un poquito de todo que la verdad en el primer tramo ni usé mi navajita multiusos un par de de baterías para el móvil esto es interesante cremita protectora y cacao para los labios también esto lo uso bastante para los pies antes de ponerme los calcetines aquí veis la cantimplora esto es fundamental para poder cargar todos los cachivaches electrónicos cuando llego a las habitaciones de los hoteles pues un ladrón para la carga también llevo esta luz total por si ahora que amanece se empieza a ver ya más tarde pues necesito un poco de luz para empezar la jornada y bueno pues pues yo creo que se contó todo aquí tenéis la mochila que uso para el día a día que es de una capacidad de 20 litros y más para que para llevar cosas es para guardar las que me voy quitando porque como empiezas con más ropa y según vas avanzando te va sobrando pues la voy guardando básicamente es lo imprescindible a llevar en ella es la cantimplora y bueno pues pues los frutos secos poco más por nada ese es el resumen a mira que aquí veo yo algo quiero ya lo he llevado y lo he usado en el primer tramo son unas polainas impermeables en caso de lluvia porque el capote no me protege la parte de las pantorrillas del chapoteo del camino con lo cual bueno me pongo eso me cubre parte de la de las zapatillas y casi yo diría que hasta casi la rodilla con lo cual iría bueno protegido en caso de lluvia la previsión como os he dicho es que no va a llover y bueno pues gracias a que voy con una maletita de cabina la voy a llevar pero yo creo que no las voy a tener pues básicamente es eso y ya os digo son ahora las once y media a las seis tomo el tren en atocha para ir a logroño y ya empiezo con la primera etapa mañana que será desde logroño hasta hasta nájera así que bueno os iré grabando la experiencia y espero que os guste y nada más nos vamos viendo cuidaros mucho y buen camino a todos y y y y y y Gracias por ver el video